Unas palabritas acá de John Bueno, fue un placer conocerles en persona Gracias por el tanto tiempo Y más que nada compartir aquí entre todos Poderles tatuar, poder tomarnos unas cervezas y todo Son unas grandes personas, grandes amigos Me alegro mucho tenerlos, espero volverles a ver Eh, muchas gracias John Todo corazón, bienvenidos a la familia de Stopsite acá Ah, mil gracias, mil gracias Gabito, fue un placer conocerles Y que les vaya súper bien Que les vaya bien Y que siempre les voy a dejar para ustedes Para su grupo Y que siempre tengan un camino lleno de luz Para ustedes, sus familias Y que te va acá y compartan algo Muchas gracias Gabito Muchas gracias también por llevar a tu mami Nos vemos el sábado, ¿no? Sí Bueno, es unas palabritas Bueno, igual como que les vaya súper bien en todo Con suerte en todo Déjame mucho conocerlos Y bienvenidos a todo Y espero verlos otra vez Ah, muchísimas gracias chicos Gracias, gracias Ya nos vamos Bien 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 bonito todo Mario súper contento Salí igual que yo ayer Y bueno, pues Los queremos mucho Nos vemos muy pronto Quiero mandar un saludo a toda la gente Que ha estado bien al pendiente Nos vemos un ratito en la firma Muchos besitos Chao Y bueno Ya nos vemos Finalmente En este lugar Bien Número Número Bien Sa diff nós freely Ven En En